En este video, te vamos a enseñar a configurar un dominio personalizado. Ve a la sección de tiendas, listar, selecciona la tienda que quieres configurar el dominio y da clic sobre la nube naranja. Como puedes ver, te muestra un mensaje que para apuntar tu dominio personalizado hacia tu tienda, primero debes agregar tu dominio a Shopee 777. Una vez enlazado, podrás seleccionarlo de la lista a continuación. Si no has agregado todavía un dominio personalizado, podrás dar clic en el enlace y te llevará a la zona de configuración para agregar un dominio. Esto lo veremos más adelante en otro video. Una vez que hayas agregado tu dominio en la zona de configuración, simplemente da clic en seleccionar dominio y aparecerá la lista de dominios que tengas disponibles. Seleccionamos el dominio. Damos clic en enlazar dominio. En estos momentos, tu tienda ha quedado ligada a un dominio personalizado. Para verificar que tu tienda está funcionando con tu dominio, darás clic en el icono ver tienda en vivo. De esta manera, tu tienda ha quedado ligada a un dominio personalizado.